¿Qué pasa? ¿Por qué me odias? No se me acerque. Por Dios. Ahora tú eres la que me vas a amenazar con esa pistola. Ten cuidado, tú no tienes la menor idea de cómo usarla. Deténgase. Por favor, mira, mira. No te voy a hacer nada. No voy a intentar besarte a la fuerza y por supuesto que... que no quiero que te arrodilles frente a mí. Aunque ganas no me faltan, ¿eh? Ganas no me faltan, pero... eres arte. No me toque. Por favor, dame ese revólver. ¿Puede suceder un accidente? Dame. Suelte. ¡Juel! No seas infantil y ya dámela. Suélteme, platina. Dios mío. ¡Suscríbete!